Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Hoy vamos a hablar del acuario Nano Lomas de 18 litros. Experiencia después de dos años de montado, la próxima semana cumple dos años. Y cómo nos ha ido realmente con él. Veamos aquí el densímetro, nos está marcando que tiene una densidad de 1026 aproximadamente. Eso es lo que se ha mantenido últimamente, es lo que hemos tratado de mantener. Y bueno, pues ha habido muchas cosas en este acuario, ya saben, tuvimos camarones pimienta que ya se murieron. Yo creo que de edad, ya estaban grandes cuando los traje. Y generalmente viene un año y medio y desaparecen. Tuvimos alguna jardín de soas que no nos fue tan bien por un tiempo. Después se subió la temperatura arriba de 30 grados y se murieron. Luego cambiamos la lámpara a la Prime HD. Y luego pusimos otra, miren, aquí la densidad está en 1026, dice más o menos, el refractómetro. Que está igual que mi densímetro flotante. Luego que yo los calibro con el flotante y ya. El flotante me funciona perfecto para no andar sufriendo. Se ve ahorita muy sucio y turbio porque le estoy moviendo un poquitín, limpiando los cristales. Este acuario sigue haciendo mucha alga en los cristales. Supongo que porque uso agua de la llave, no uso agua de osmosis. Y podría usar agua de osmosis porque son 18 litros y le hago cambios cada que me acuerdo. Y tengo muy mala memoria, ya lo saben. Entonces, pues no me acuerdo muy seguido de hacerle cambios. Pero ahora sí lo que he visto últimamente es que con estas famosas tiritas que nadie quiere. Porque no son tan exactas, pero me dan una idea. He estado viendo cómo anda un poquitín el acuario. Y lo que he visto es que el pH se está bajando. Y anda en un pH de 7, 7, 7, 8 aproximadamente. Con un pH bastante bajo para un acuario marino, ¿no? Entonces eso hace que tenga yo el pH bajo. Porque el pH se me bajó y eso me está haciendo que el pH también esté bajo. Y todo lo demás está bien. Nitrito cero, nitrato cero, cloro cero, obviamente. Lo demás está bien. Entonces creo que es momento de hacerle un buen cambio de agua a este acuario. A ver si con eso recuperamos un poco el pH. Vamos a sifonear. Vamos a sifonear porque ya está bien sucio. Les digo, tiene dos años de montado. Miren si está saliendo bien sucio el fondo. Dicen que si podemos sifonear los acuarios marinos. Sí, sí se puede sin ningún problema. Aquí hay ahorita lo que hay son Green Star Pólips por montones. Este árbol de queña que está canijo. El payaso que ya lo conocen. Un plumero que está aquí a medio. Y esos hongos medio radiactivos. Esos son los corales que hay aquí. Hay unas señas muy chiquititas. Aquí ya se desaparecieron las plagas de señas. Y pues un chorro de mugre. Le saco yo la arena con todo y tierra. Ya luego la arena la enjuago y se la regreso. Entonces, pues sí. Sí está medio sucio el fondo. Vean. Todo lo que saqué de vetitos. Pero un acuario de 18 litros son un montón de cosas. Es decir, los nitratos están en cero. Pero los fosfatos van a estar igual. Nada más que pues sí este. Son muchos corales para este acuario tan chiquilín. Vamos a limpiar la... La bomba de retorno. La flauta de retorno. Aquí hay muchos copépodos. Y hay gamarus. Y hay algunos bichillos que me encontré ahorita. Ya vamos a limpiar esta. Usamos el limpia pipas para que ya pueda tener otra vez un flujo correcto. Ya pueda salir bien el agua. Porque si no, nada más estamos ahí tapados. Y el skiver que pues según yo no funciona. Pero mírenlo como está bien sucio. Así que supongo que algo ha hecho. Entonces ahí vamos a ponerlo y limpiarlo. Para que también quede limpiecito y a ver si funciona. Esa liga que tiene ahí es porque se cae. Entonces para mantener más o menos el nivel le puse esa liga. Y ya queda perfecto. El acuario pues está así bien azul. Miren como el skimmer si funciona. La lámpara que tiene ahorita es un espectra de 40 watts. Y vean ya está limpio el skimmer. Es el espectra, es la lámpara. Y le vamos a poner el skimmer en su lugar. El tempiecito. A ver si hace algo de espuma. A ver que tal funciona. Eso ya lo veremos con el tiempo. Iremos viendo como se va aportando. Ahí está la liga brillante. La otra ya estaba bien rota la que tenía. Acuérdense que ahí en la parte siguiente tengo ahí. El skimmer de bachayeto que ya no sé si existe o no. Y bueno, aquí está el acuario. Sin agua, con la mitad del agua. El cambio es el 50%. Un poquitito más le voy a hacer. Que es un montón, 9 litros, ¿no? Es un choro. Eso pasa con los acuarios. Son muy fáciles de limpiar y de cambiarles el agua. Vamos a enjuagar la arena, lo que les decía. Vamos a enjuagarla con agua dulce. No pasa nada. Le damos una buena enjuagada y la regresamos al tanque. Para que tengamos la arena limpiecita en el tanque. Voy a aprovechar y hacerle un test rápido al agua de la llave. A ver cómo está saliendo ahorita. Acuérdense que luego puede cambiar por temporadas la calidad del agua de la llave. Voy a hacerle una pruebita rápida con este test. A ver qué me marca. A ver qué dicen los niveles del agua de la llave. Bueno. Podemos ver que el pH está más o menos 7, 5, 8. Pero vean el pH. El pH del agua de la llave sí está bien alto. Comparado al que tiene el acuario marino. Qué chistoso, ¿no? Lo demás está igual. O bien. Pero el pH está bien diferente. El agua de la llave trae un pH bien alto. Y el agua del acuario ya tiene un pH muy consumido, ¿no? Ya está muy baja la alcalinidad. Entonces, bueno. Aquí está. Ya la prueba. Y sí, la alcalinidad es muy diferente. El agua de la llave es mucho más alta. Que el agua del acuario. Y en el pH el agua del acuario es un poquito más alto que el agua de la llave, ¿no? Eso no es nada raro. Trae cero nitratos el agua de la llave aquí. Obviamente nitritos y todo eso no trae. Los TDS de esta agua son como de 80. La sal que usó, acuérdense, que es Rift Crystals. Vamos a preparar con esta sal. ¿Qué pasa si la sal se hace dura? Si ya no la pueden sacar. No pasa nada. La rascan con lo que puedan. Sacan la sal. Y la usan para preparar el agua nueva. No pasa absolutamente nada si esto sucede, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a prepararla. Y ahí está. Está sacando la sal. Ya sé que la sal que puedo. Y con eso vamos a preparar el agua marina. Más o menos echar unos dos botes. Y sale una más la mitad. Entonces, vamos a tener que echar otro poquitín. Para que esté en buena cantidad. Pero vamos a echarle agua. Y les voy a enseñar qué pasa. Que esta cantidad seguro no va a quedar el agua bien. Va a quedar bien bajita de densidad. Pero bueno. Aprovechamos y les enseño cómo subir la densidad. Cuando les queda baja el agua la densidad, ¿no? Esta cubeta la tengo que llenar hasta el bote. Para que flote el densímetro. Porque si no, no va a flotar. Chiquita la cubeta. Entonces, vamos a llenarla lo más que se pueda. Ya revolvemos el agua. Para que se vaya aclarando. Y la vamos a llenar lo más que podamos. Para ver cómo anda de densidad. Les digo que seguro me quedó baja de densidad. Es lo más probable. Entonces, vamos a ver ahorita. A ver qué dice el densímetro. Ahí está la cubeta con la sal. La tengo afuera del cuarto de los peces. Para que no haya tanta humedad. Pero de todas maneras hay mucha humedad aquí en la zona. Está el densímetro. Vamos a ponerlo. Entonces, está sucio. Entonces, hay que limpiarlo. Porque si no, flotan menos o flotan más. Entonces, hay que quitarle toda esa alga que ya tiene ahí acumulada. Para que flotan menos lo correcto. Y me dé una mejor lectura. Entonces, vamos a limpiarlo. Y vamos a probarlo. Vamos a ver la densidad de esto. ¿Cómo está? Ya ven, siempre queda un poquito de sedimento ahí de la sal. Cuando la revuelven. No pasa nada. También lo pueden huchar al acuario. O lo pueden eliminar. No es tan importante. Vamos a verle primero una pruebita con mis test. A ver cómo queda esta agua ya recién preparada. Con agua marina, ¿no? Teóricamente. Y bueno. Curiosamente. Tiene el KH intermedio. Entre la del acuario. Y el agua de la llave, ¿ya vieron? Y el pH también. Está intermedio entre el. El agua de la llave y la del acuario. Qué raro, ¿no? Si traía el KH tan alto el agua de la llave, ¿por qué lo bajó las sales? No sé. Eso sí, no sé. Ya luego averiguaremos en otro video. Por lo pronto, pues este lo que vamos a hacer es ya ver la densidad. A ver cómo quedó. Como les dije, seguro nos iba a quedar bajita. Miren. Quedó como a mil diez. Más o menos. Sí, mil diez. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues no es tan difícil. Hay que echarle sal. ¿No? Baja la densidad. Necesita más sal. Entonces, hay que echarle más sal. Y ya con eso vamos a subir la densidad. Poco a poco. A que la tengamos a un mil veintiséis. Como estaba en el acuario. Entonces, vamos a echarle más sal. Les dije que se me hacía poquita. Pero sirvió para enseñarles que, pues la solución de esto es echar más sal. Si hubiera quedado muy alta la densidad, pues le echamos más agua dulce. Y con eso arreglamos la densidad de esta agua con la que vamos a rellenar nuestro acuario. Lo difícil ahorita va a ser que se disuelva porque no se va a disolver tan rápido. Hay que meter la mano. Miren, ya está subiendo. ¿Ya vieron? Ya está casi por lo que debe de estar. Echamos un chorrito más. Y ya quedó. Bueno, no sé, hay que revolverla. Les digo que va a ser un poco difícil porque si meto la mano se cae todo. Pero vamos a hacerlo con este, con el encímetro. Revolverle, revolverle para que todo eso que está en el fondo se levante y esté en solución en el agua. No en suspensión. No en el agua que no esté asentada en el fondo. Miren, ya está. Ya está bien de la densidad. ¿Ya vieron? Sí, más o menos es un botecito el que está completo y ya les queda bien. Ya que estamos seguros si está bien de la densidad, esperamos un ratito a que se aclare. Pero esta agua me salió muy caliente. Ahorita vamos a checar la temperatura. A ver si no hay que hacerle alguna otra modificación. Ahorita vamos a checar la temperatura.